Ni instaurar una dictadura ni una intervención extranjera, así de contundente se ha manifestado el secretario general de Naciones Unidas. Antonio Guterres respondía así sobre la situación que vive Venezuela y las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos, donde señalaba que no descartaba una opción militar en el país. América Latina ha logrado librarse tanto de la intervención extranjera como del autoritarismo. Esa es una lección que es muy importante salvaguardar, concretamente en Venezuela, decía. El jefe de Naciones Unidas ha pedido además a gobierno y oposición que retomen las negociaciones, ya que dice la única solución es política. Palabras que llegan solo unos días después de que la propia ONU denunciara torturas y el uso excesivo de la fuerza en Venezuela. Un país que lleva envuelto en protestas desde hace meses. Con este panorama, como telón de fondo, Maduro ha viajado a La Habana para visitar la tumba de su amigo Fidel Castro.